¡Motumcuna y ganta suraya murani! ¡Ishu yagar con tiki su chapa, chanti! ¡Ishu yagar con tiki su chanti! ¡Huasimas y si chagra, gusyam! ¡Hay mucha llanta sedilusión! ¡Huasimas y si chagra, gusyam! ¡Hay mucha llanta sedilusión! ¡Huasimas y si chagra, gusyam! ¡Soy un puño acá! ¡Ay, mirá con! ¡Huasimas y si chagra, gusyam! 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 CC por Antarctica Films Argentina